Lo que escuchábamos cuando hablaba el Ministro de Gobierno, Carlos Caserio, no nos queda muy claro porque, en definitiva, los números que ustedes manejaban, él dijo concretamente, el Frente Cívico ha ganado, el radicalismo ha ganado tanto en Capital como en el Interior, y cuarto ha salido frente para la victoria. Es decir, el único casillero que está quedando es el tercero, por más que usted no lo diga. No, no, perdón. Lo que dijo Caserio, lo escuché cuando hacía las declaraciones que ofrece Prensa, es que en el Interior Provincial ganó la Unión por Córdoba, en la Capital ganó el Frente Cívico, y lo que tenemos ahora es que, en segundo lugar, está el radicalismo en ambos lugares, pero a la hora final de la ecuación hay que ver la cantidad de votos porque eso, de acuerdo a los porcentajes y varían en el Interior, podemos quedar segundos provinciales nosotros, y tercero el radicalismo. Por eso decimos que hay que esperar a hacer el recuento provisorio de la mayoría de las ciudades del Interior. Ministro, se ratifica mañana por la mañana y clases normalmente en todas las escuelas de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, se va a garantizar la limpieza de las escuelas y la aireación para que estén en condiciones de ser utilizadas en el día de mañana. ¿Ha habido de clases? ¿Algún turno con alguna hora de diferencia, no es cierto? Sí, sí, una hora puede ser, pero va a haber clases. La idea es que no se suspendan las clases. Ya se ha hecho en otras elecciones, me parece que esto es de normalidad, que se utilizó el domingo, se trabajó para dejarlas en condiciones, algunas escuelas van a empezar una hora después, otras en el horario común. Esto ya están informados los alumnos y los padres, así que no va a haber inconvenientes. Ministro, la última rápidamente, no tiene que ver directamente con las elecciones, pero sí con la gripe A. El Ministro de Salud de Buenos Aires estaba anticipando en las últimas horas sobre la posibilidad de declarar la emergencia sanitaria. ¿Ha habido algún contacto con el Gobierno Nacional o el Gobierno de Buenos Aires al respecto o no? No, no lo hubo, pero si hubiera un contacto, lo va a tener el Ministro de Salud de la provincia. No, me refiero particularmente a lo que tiene que ver con el adelantamiento de las vacaciones, por ejemplo. No, 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 mire, la provincia de Buenos Aires está pensando en adelantar las vacaciones a la fecha que tiene la provincia de Córdoba, que es a partir del 6 de julio, o sea que para nosotros no nos incide. La provincia fijó su calendario escolar para la última semana de julio, nosotros para el 6 de julio, o sea que a nosotros no nos afecta ni tenemos nada que discutir con la provincia porque la planificamos para mucho antes. Es más, el viernes es el último día de clase de esta semana, así que estamos ya prácticamente a las puertas de las vacaciones de julio. Así es, no tiene sentido ningún movimiento, además en la provincia de Córdoba no tenemos todavía, por suerte, no se ha desencadenado una crisis con la gripe A como puede ocurrir en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad, así que por ahora vamos a mantener este calendario. Ministro, le agradecemos el contacto con Canal 10. Fabián Aranda, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, seguimos desde aquí, Eduardo, cualquier novedad...